Nada más Hoy he venido a charlar con ayer Sin barriletes, sin nubes que ver Buscando en manos en cada andel Tanda vada, duida, duva Mil despedidas me han hecho mal Hoy solo veo llorar Mi niñez Nada más Se trata solo de echarse a correr Buscar el niño que supo querer Salir al aire de aquel ayer Mil despedidas me han hecho mal Ahora quiero mirar Sentir como él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más Simple así Con mis juguetes saldré a vivir Con mis juguetes saldré a vivir Verde de la vida No, no, no 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 Al fin entendí que soy lo bastante para mí y que si algo me pasa es como otra casa que encuentro por ahí. Al fin construí un mundo que tengo para mí y que si alguien viene de visita es una margarita de alegría para mí. Al fin entendí que tengo lo bastante para mí y que si alguien se acerca a mi mano es como un hermano que tengo por ahí y que si alguien se acerca a mi mano es como un hermano que tengo por ahí. Y que si alguien se acerca a mi mano y que si alguien se acerca a mi mano no puedo además Lar Soo ¡Gracias! 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 Una vez el Buenos Aires recibe mi emoción Y puedo renacer a cada paso que doy Renovar en cada calle el futuro que soy Y componer una canción ¡Gracias! 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 Fue el tiempo de aprender Tu piel caer sobre mí Fue el tiempo de vivir Queriendo siempre empezar Me siento a verme pasar Caminar un otoño escolar Me siento hablar y soñar Historia siempre de a dos Mi cama, rincón, almohada y pared Secretos que nunca conté Quisiera otra vez Tenerlos Tenerlos La luna del barrio Me enseñó la canción Me contaron Qué extraña tu voz Mi voz Mi voz Tu voz Mi voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se ven llegar sobre la espuma del amanecer Sobre la cara de otra vida más Las puras ganas de no estar así Doliéndonos sin ver el cielo azul Despedazando nuestra propia voz Y está creciendo fuerte una paloma al sol Sobre esta furia del amanecer Por algo estoy aquí La esquina en gris y la ternura que germina en vos Están cumpliendo con la vida en mí Y me pregunto cuándo hay que morir De cara al azul dispuestos a soñar con la cosecha de sembrar ciudad Y está creciendo fuerte una paloma al sol Sobre esta furia del amanecer Te canto en hoy Te canto en hoy De amasar el amanecer De amasar el pan como un violín Buscando en gris y la ternura Buscando la razón Buscando la razón De tanta sombra que apagó la flor Y está creciendo fuerte una paloma al sol Sobre esta furia del amanecer Sobre esta furia del amanecer Por algo estoy aquí Así Sobre esta furia del amanecer Así 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 No Así 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 ¡Aquí! ¿Alguna vez? Que necesites encontrarme Y no sepas por dónde empezar a buscarme Tira tu lastre, tu sed y tu vino Recupera las palabras que dije Seguí el reguero de las cosas que hice Y ya estarás en camino Y si no podés robarte al aire su tibieza Si no podés encontrar La manera de dar tu corazón Podés dejar en una canción Las palabras que canten la luz De tu verdad Y así serás Del todo Vos 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 Gracias por ver el video 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 Salgamos juntos Y de mi muerte me ocupo yo me quedo aquí me aguanto yo 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 Por ahora sos un ardor, un dolor, una pretensión Pero podés pensar y podés cambiar Escaparás de la realidad Te confundirás y aparentarás ser feliz Alguien vendrá quizás a darte la verdad Ver a tu alrededor te acostumbrará a olvidar tus ambiciones Aprenderás a ser mejor tal vez Y al nacer de nuevo de tu canto vida saldrá Pájaros a volar, flores, colores y rayos Luz de sol Ya verás que de tanto buscar Encontrarás la libertad Llegarás a ser inventor, creador Y comprenderás que las palabras son una confusión Descubrirás otra dimensión para ser feliz Y conseguirás madurar Y entonces sí, serás un hombre de verdad Ver a tu alrededor te acostumbrará a olvidar tus ambiciones Aprenderás a ser mejor tal vez Aprenderás a ser mejor tal vez Ya nacer de nuevo de tu canto Vida saldrá Vida saldrá, pájaros a volar Flores, colores y rayos de sol 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 ¡Gracias!